No me pidas que te olvide Si suponiera no haría Pero este amor es tan fuerte Y crece día tras día Si suponiera te juro Juro que te olvidaría Ya lo he intentado mil veces Se han de alejar en tu vida Y he empezado de nuevo Para buscar tu caricia Sin ti no sé lo que hacer Sin ti no vale la vida Ya sé que tú estás sufriendo Yo lo sé ¿Por qué me estás amando a mí? Ya es tan bien Yo sé que tú amante Quien te llena de placer Quiero este esposo tan querido Yo lo sé Entre dos aguas navegar Difíciles Con sentimientos tan distintos A la vez Yo sé que tú amante Quien te llena de placer Quiero este esposo tan querido Yo lo sé Sabes que no pido tanto Cuando tú puedas me llamas Si puedo estar a tu lado Algún día de la semana No te preocupes por mí Que yo te estaré esperando Se había intentado mil veces Ya me alejé de tu vida Y he regresado de nuevo Para buscar tu caricia Para buscar tu caricia Sin ti no sé lo que hacer Sin ti no vale la vida No sé que tú estás sufriendo Yo lo sé ¿Por qué me estás amando a mí? A él también Yo tengo amante Quien te llena de placer Quiero este esposo tan querido Yo lo sé Entre dos aguas navegar Difíciles Con sentimientos tan distintos A la vez Yo sé que tú amante Quien te llena de placer Quiero este esposo tan querido Yo lo sé Ahí va Sigue siendo Solo mía Ya sé que tú estás sufriendo Yo lo sé ¿Por qué me estás amando a mí? A él también Yo soy tu amante Quien te llena de placer Quiero este esposo tan querido Yo lo sé Entre dos aguas navegar Difíciles Con sentimientos tan distintos A la vez Yo soy tu amante Quien te llena de placer Quiero este esposo tan querido 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 Quiero este esposo tan querido